Con presencia en más de 220 países y territorios, desempeñamos un papel fundamental en el enlace de pymes con prospectos de negocio en el extranjero, generando conexiones con nuevos clientes y comunidades que abren posibilidades de crecimiento en todo el mundo. En el mercado de las pymes hay empresas con un enorme potencial de crecimiento. Por eso, en FedExpress queremos apoyar su evolución, otorgándoles acceso a posibilidades de hacer crecer su negocio a nivel global, haciéndolas más competitivas. El Premio Nacional FedEx Crece tu Pyme es una gran oportunidad para que miles de pequeñas empresas superen los desafíos del mercado actual, para que puedan encontrar nuevas oportunidades, reactivar sus operaciones y perfilarse para crecer internacionalmente. Una de las razones por las que somos socios de Amcha México es que compartimos su ideal de buscar, conectar y promover la presencia y los lazos de las empresas en México. Al apoyar a las pequeñas y medianas empresas a crecer y impulsar sus productos a llegar más lejos, no solo contribuimos de manera indirecta a la creación del empleo formal, también reforzamos las cadenas de valor que podrían impulsar a muchas más empresas y trabajadores en México. Este es el espíritu del premio, del cual nos sentimos tan orgullosos. Para que México crezca, necesitan también crecer las pequeñas y medianas empresas. Apoyarlas e impulsarlas es una labor que Amcha comparte orgullosamente con sus socios. ¡Gracias!